Música Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con esta locura Porque soy como soy, sin razón me desprecias Música Porque fuiste dinero en el mundo, me estás derrotando Música Yo no tengo derecho de nada por ser valioso Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Música Música Yo no puedo pensar que tu amor se me acabé Música 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 Este adiós corazón te lo exijo, mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida